Muchas gracias por el contacto, amigos de Venezolana de Televisión. Me encuentro en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, donde en estos momentos vamos a conversar con Pedro Maldonado, director de Conatel, que tiene una información importante para el país. Sí, buenas noches a todo el pueblo de Venezuela, especialmente a los que nos observan a través de los medios de comunicación en la noche de hoy. La motivación por la cual hemos llamado a esta rueda de prensa, a los principales medios de comunicación del país, es para anunciar que producto de una verificación que hemos hecho y un análisis que realiza la Gerencia de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a las transmisiones realizadas por los medios de comunicación, tal cual le atribuye facultad legal a la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, hemos observado durante el mes de diciembre y el mes de enero cómo se han transmitido a través del prestador de noticias Globovisión o el canal de noticias Globovisión, una serie de micros y una serie de mensajes con las grabaciones, de alocuciones y de tomas de posesión del presidente de la República en otras oportunidades, así como la locución del presidente de la República el 8 de diciembre con el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en especial el artículo 231, y después de una serie de verificaciones y una serie de revisiones de orden técnico y orden jurídico que se han realizado, esta Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha decidido iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio a la planta televisiva Globovisión por estar presuntamente incurso en los ilícitos administrativos que establece el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, el cual establece que los prestadores de Radio y Televisión no podrán difundir elementos que generen zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público, no podrán difundir elementos que atenten contra la estabilidad del sistema democrático, no podrán difundir elementos que vayan contra las autoridades legítimamente constituidas. También, igualmente, con respecto a elementos que tengan que ver con la generación de odio e intolerancia por razones políticas y religiosas, se ha decidido el inicio de este procedimiento administrativo sancionatorio donde el mencionado medio de comunicación tendrá el derecho constitucional, el derecho a la defensa y al debido proceso y donde presentarán en su oportunidad los alegatos que a bien tengan para defender los derechos e intereses que tienen en el marco de este procedimiento. Igualmente, hemos decidido, como lo establece el artículo 31 de la Ley de Responsabilidad Social, el establecimiento de una medida cautelar, innominada, que ordena al mencionado prestador de servicio de televisión abierta la suspensión inmediata y la obligación de abstenerse a difundir los mencionados micros que ha venido transmitiendo y que son descritos en la providencia administrativa que está por notificarse en este momento o cualquier otro similar a los que se han venido transmitiendo. ¿Este procedimiento administrativo traería algún tipo de multa? Bueno, el artículo 29 de la Ley de Responsabilidad Social establece que de determinar el directorio de responsabilidad social al final del procedimiento que existen méritos suficientes para establecer una sanción, la sanción podría ascender hasta el 10% de los ingresos brutos percibidos por el canal de noticias en el ejercicio fiscal anterior, es decir, al ejercicio fiscal del año 2012. Igualmente, podría ser sancionado con una sanción de hasta 72 horas de cierre. ¿Cómo va a ser la notificación a este medio televisivo? Bueno, la notificación está en el momento de los abogados de la consultoría jurídica de la Comisión realizando la respectiva notificación del inicio del procedimiento administrativo. En lo largo de los días, la ley les establece ellos un laxo para presentar ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones sus alegatos, sus defensas. Vendrán peritos, vendrán expertos a incorporarse tanto en la defensa de la planta televisiva, suponemos, y también los peritos que promueva la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Igualmente, referimos y recordamos al pueblo venezolano que las decisiones que se produzcan en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio de estas características las conoce y las decide el directorio de responsabilidad social que tiene 11 integrantes y que es un órgano autónomo donde hacen vida representantes de las iglesias, de las universidades autónomas, de la Escuela de Comunicación Social, de organizaciones de usuarios y usuarios. Ahora bien, Glovisión tiene varios procedimientos ya abiertos. ¿Cómo quedaría el canal sumándose a este nuevo procedimiento? ¿Y si esta decisión tiene algo que ver con la petición que realizaba Diosdado Cabello de, pues, sancionar a la planta televisiva por su interpretación del artículo 231 de la Constitución? Bueno, fíjense, en primer lugar, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones tiene, como bien lo dije al inicio, desde el mes de diciembre y desmenero, revisando y haciendo un análisis constante, tal como se le ordena la ley de responsabilidad social, de los elementos difundidos, no solamente por Glovisión, sino por todos los prestadores de servicios de radio y televisión en el país. Producto de la verificación que se ha hecho es que se decide el día de hoy iniciar este procedimiento administrativo sancionatorio. Si mi declaración anoche de hoy coincide con una declaración realizada por el diputado y presidente de la Asamblea Nacional de Diosdado Cabello, es simplemente una mera coincidencia. Él fue presidente de Conatel y conoce bien el marco jurídico, el marco regulatorio que enmarca este tipo de actividad y quizás con ese conocimiento pudo haber, digamos, emitido una declaración que se asemeja por mera coincidencia a un análisis que hemos venido realizando en las últimas semanas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, eran palabras del director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel Pedro Maldonado, quien nos estaba dando una información sobre otra apertura, otro procedimiento administrativo que se le está realizando al canal privado de Noticias Globovisión. Esta es la información que tenemos y con esto retornamos. Adelante. Gracias. Gracias.